Corría el año 1959 cuando la NASA, la agencia espacial estadounidense, se vio obligada a innovar, a inventar un nuevo sistema que permitiera trasladar a los astronautas alimentos seguros durante sus largos periplos en el espacio. Y de repente nació la magia, el famosísimo APPCC, Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, que se utiliza a día de hoy en la industria alimentaria para garantizar que los productos que nos llevamos a la boca no tengan ningún riesgo para la salud. Quédate conmigo este ratito donde te explicaré una vez más uno de estos conceptos que la industria alimentaria utiliza de forma un poquito más compleja. Yo voy a intentar trasladarlo al mundo real, al mundo de la pie, para que todos lo entendamos y para que veas de verdad cómo esto te aplica en el día a día y cómo de realmente importante es, porque es muy importante. Pero antes de comenzar me gustaría presentar al sponsor de hoy, Andy, una increíble herramienta para controlar todo el APPCC y etiquetado alimentario de tu negocio en el sector Horeca. Gracias a Andy podrás deshacerte de todo el papeleo habitual de estas gestiones y cumplir así con la legislación en materia de seguridad alimentaria sin problemas. Un asistente 100% online, pero que también puedes usar offline si lo prefieres. A través de su intuitivo panel de control podrás gestionar todas las tareas y los registros de tu actividad diaria sin problemas. Por ejemplo, el control de las temperaturas, la limpieza en la cocina y los típicos checklists de apertura y cierre. De verdad, es una auténtica pasada todo lo que puedes hacer con Andy. Pero sabe que es lo mejor, que lo tendrás todo bajo control a través de su panel donde podrás visualizar incidencias, alertas y notificaciones, con toda la información disponible al instante. Si quieres impulsar tu negocio de hostelería, Andy es la mejor solución que vas a encontrar en el mercado para ahorrar costes y reducir al mínimo el desperdicio alimentario. Os dejo un link en la descripción donde podrás acceder a la prueba gratuita de 10 días que ofrece Andy. Échale un vistazo porque te aseguro que merece mucho la pena. Y ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Muchas gracias Andy por apoyarlo con vuestro patrocinio. APPCC son las siglas de análisis de peligros y puntos de control críticos. Os lo comentaba o os lo adelantaba antes en la introducción del vídeo. Estos sistemas lo tienen todas las empresas que fabrican alimentos, restaurantes, bares, hostelería, casi cualquier comercio que esté destinado prácticamente a vender, a fabricar alimentos, lo debe tener. O si no lo tiene, tiene un sistema de autocontrol, de gestión de este inocuidad alimentaria que está basada en los principios de la APPCC. Podemos decir que la APPCC es una especie de sistema estándar, que se ha estandarizado, valga la redundancia, con el paso del tiempo, porque sirve para controlar todos estos aspectos. Estos aspectos que tienen que ver con la inocuidad alimentaria, con la seguridad de los alimentos, con que cuando te los lleves a la boca no vayas a intoxicarte o al menos reducir el riesgo todo lo que podamos en la medida de lo posible. Siempre que hablamos de seguridad alimentaria decimos que los sistemas no son perfectos y que siempre caben errores y que nos podemos equivocar. De hecho, vemos continuamente muchas alertas alimentarias, sobre todo en los últimos años aquí en España, gracias al auge de las redes sociales y demás. Pero eso no quiere decir que los alimentos que se fabrican o que se producen continuamente sean arriesgados para la salud. Todo lo contrario. Gracias a sistemas como el APPCC podemos controlar al milímetro todo lo que pase en una industria alimentaria, en un restaurante, en un local de hostelería, para poder tener todo eso controlado. Luego de cara a inspecciones y auditorías, tener un reflejo de documentación, tenerlo todo bien archivado, bien registrado, porque como veremos a continuación, el APPCC se basa mucho en eso, en la documentación, en albergar información relativa a los controles que se realizan. Sé que esto quizá puede parecer un poquito complejo si eres un consumidor de a pie, pero te aseguro que es mucho más sencillo de lo que parece. Al final todo esto del APPCC se basa en una cuestión muy básica, que es en peligros, en analizar esos peligros que pueden suceder cuando elaboramos, fabricamos o cocinamos alimentos. Aquí en el canal y en todos los contenidos que yo tradicionalmente hago, siempre hacemos mucho hincapié en los microorganismos patógenos, en esos bacterias, virus u hongos que pueden provocar enfermedades y que son dañinos para la salud. Pero no nos despistemos porque también hay peligros asociados a tema físico y a tema químico. Esto es casi como una canción de despistados. A pesar de que esos peligros biológicos o microbiológicos no están ahí, están presentes y son aquellos que podemos prevenir más fácilmente en casa, lo cierto es que la industria alimentaria y en la fabricación de alimentos también hay otros peligros a tener muy en cuenta, como son los físicos. Por ejemplo, imagínate que a una maquinaria donde se elaboran alimentos se le queda un tornillo, como me ha pasado a mí y mira lo que acabo haciendo en la vida. Pues imagínate que eso pasa, tienes que tener alguna forma de controlar que cuando el producto llega a ser envasado en la etapa final del procesado de la industria, puedas evitar que ese tornillo llegue al consumidor final, que te atragantes, que te mueras, que lo pase realmente mal por atragantamientos o cualquier otra circunstancia. Lo cierto es que el tornillo es un ejemplo muy típico, de hecho también a lo mejor os suena hace algunos meses, quizá años, creo que fue el año pasado cuando hablamos de un caso de una bolsa de patatas fritas que llevaba una gafa dentro, que eso fue súper loco porque eso es prácticamente imposible que en una empresa que tenga un sistema de APPCC bien montado, que pase algo así, pero realmente pasó porque seguramente la empresa no tenía esos controles bien hechos o no tenía un sistema de APPCC sólido. Lo que está claro es que cuando pasa algún error, cuando hay algo que funciona mal, la culpa es de esa empresa concreta. Y creedme que aunque esto haga mucho bombo, mucho ruido en medios de comunicación, los casos son contados, los casos son muy pequeños y de verdad el que haya visitado una fábrica, una empresa, un restaurante de nivel, una hostelería que esté bien todo bien montado, donde la gente se preocupe por la seguridad alimentaria, se dará cuenta que esto realmente son casos aislados y que al final estos sistemas de autocontrol de APPCC funcionan muy bien. Esta es otra palabra muy importante que he introducido ahora, que es el tema del autocontrol, porque el APPCC se basa en el tema de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Al final el APPCC es un sistema para que tú mismo, como empresa, como entidad, te estés regulando continuamente y estés perfeccionando tus sistemas de mejoría. Al final es una especie de chivato el APPCC que nos sirve para ver dónde nos estamos equivocando, dónde podemos mejorar cosas, dónde puede ser el riesgo de contaminación en un producto y todas estas cositas. Es verdad que luego el APPCC pues sirve de cara a auditorías y a revisiones, pero es un sistema eminentemente de autocontrol, como os decía, para que una empresa, una hostelería, un restaurante, él mismo se gestione su propio sistema de calidad y de no cuida alimentaria. Me he desviado un poco, pero os estaba comentando que no son riesgos biológicos, físicos, el tema este de los tornillos de las gafas. Para eso hay detectores de metales en muchas empresas de alimentación. En la etapa final, antes de envasar el alimento, se pasa por un detector de metales, que es una máquina que, como su propio nombre indica, detecta metales. ¿De la casualidad? Y lo que hace es que ese tornillo, pues, aparezca, ¿no? Hay un chivado ahí, pi, 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 me nos hemos vuelto locos. Y esto se rechace, ¿no? Y esa materia prima al final, mejor dicho, ese alimento, producto envasado, no llega al consumidor final. Además de estos peligros, también podemos tener peligros químicos. Los peligros químicos suelen estar asociados a disolventes. Imagínate que limpiamos la maquinaria, la línea de producción y que no se limpia bien con agua. Se queda ahí, digamos, un resto, ¿no? De ese disolvente químico que hemos pasado para, paradójicamente, pues, garantizar la inocuidad y eliminar patógenos y otros bichillos, pero al final dejamos ahí un resto químico que puede pasar al alimento. Entonces, con planes de prevención de prerequisitos que se llama dentro de la PPCC, de limpieza, desinfección y demás, vamos a mantener una buena inocuidad alimentaria, también aislando esos peligros químicos. Otros peligros químicos pueden ser, por ejemplo, perfectamente la acrilamida, que también nos suena en el entorno doméstico y sobre la que tendréis por aquí un vídeo que hicimos hace algún tiempo, pero que todavía sigue vigente, ¿no? La acrilamida es una sustancia química que se genera de forma natural cuando cocinamos alimentos, como las patatas, el pan tostado, el café. De esta forma, si nos preguntamos para qué sirve la PPCC, podemos decir que es un sistema que nos permite identificar los peligros específicos en nuestra industria alimentaria para poder aplicar medidas de control y de vigilancia en esos peligros y, de esta forma, garantizar la inocuidad de los alimentos que fabricamos, que distribuimos y, al final, la gente, el consumidor de la pie, se lleva la boca. PEGI 18. Sobre todo, muy importante, la PPCC es un sistema que está basado en la prevención, es decir, en ahorrarnos los problemas antes de que aparezcan. Obviamente, hay ciertas herramientas y mecanismos para que cuando se detecta un problema, imagínate una contaminación en una línea de producción, la presencia de un tornillo, de un elemento químico, de un producto químico, ¿no? Para que eso se pueda retirar. Es decir, hay sistemas que a posterior y después del problema nos permiten regular y corregir eso. Pero, eminentemente, el PPCC se basa en la prevención, es decir, en actuar, en prevenir y en evitar que eso suceda. Y aquí es donde introducimos un término que es sumamente clave e importante en el APPCC, que es el punto de control crítico o PCC. Como veis, aquí va todo de siglas, aquí las palabras y las cosas son muy largas y hay que simplificar, que si no, se nos echa el tiempo encima, se nos hace a la hora de comer. Os quiero contar también cómo funciona realmente el APPCC por dentro, porque todo esto suena a conceptos muy locos, muy técnicos, muy complejos. De verdad que el objetivo de este vídeo es, pues, hacerlos un poquito más simples y que entendáis que detrás de una industria alimentaria, de un sitio donde se producen alimentos, hay mogollón, infinidad de procesos de control de gestión. A esto es a lo que nos referimos los profesionales de la seguridad alimentaria cuando decimos que las empresas se garantiza en todo momento la inocuidad de los alimentos, porque el APPCC sirve para ello. Es uno de los sistemas, por antonomasia, el estandarte que permite que esta seguridad alimentaria se dé, ¿no? Que cuando compramos algo en un supermercado, pues, no esté contaminado, no esté infectado por toxinas y que no nos vayamos para otro barrio, básicamente. De esta forma, situándonos y centrando un poquito la información que os he contado, en un sistema de APPCC, lo primero de todo es identificar, ¿no? Ver un diagrama de flujo de cuál es la etapa del proceso, es decir, debemos saber cómo se elabora nuestro alimento. Un diagrama de flujo es una especie de esquema visual que nos dice, pues, la entrada de materias primas, el almacenamiento, la elaboración concreta y imagínate que estamos haciendo, pues, una tortilla de patatas, ¿no? Pues, recibimos los huevos, las patatas, la cebolla, todo eso esquemáticamente se va ordenando por diferentes fases y lo que haremos después, pues, será trocear, cortar las materias primas, con un cuchillo, en una tabla, donde sea, eso es lo de menos, realmente, pero básicamente tenemos que tener una especie de esquema sencillito para que podamos establecer las etapas del proceso, ¿no? Entonces, la primera etapa sería la recepción de materias primas, después el almacenamiento, después preparación de ingredientes, después iría, quizá, almacenamiento en refrigeración, congelación, lo que fuera, y después llegaríamos generalmente a etapas como el cocinado, ¿no? En este caso, en la industria se llama pastelización o tratamientos térmicos tipo esterilización y demás, que seguro que os suena, ¿no?, que recibe la leche, por ejemplo, UHT. Aplicado en restaurantes, en hostelería, pues, sería un cocinado, que básicamente es lo mismo, es un tratamiento térmico, que aunque la cocina en hostelería tiene un fin gastronómico, ¿no?, organoléptico, para que el producto esté bueno, al final no deja de ser un tratamiento para matar patógenos, para garantizar la seguridad alimentaria. Por eso, generalmente, este tratamiento térmico suele ser uno de los puntos de control crítico, pero no voy a hacer spoiler, que me adelanto un poquito. Otro día tenemos ese diagrama de flujo, donde establecemos las diferentes etapas, desde la recepción de materias primas, pasando por todos los procesos, almacenamientos, frío, lo que haga falta, hasta llegar a un envasado, en el caso de la industria alimentaria, o un emplatado en hostelería. Cuando tenemos todas esas etapas, todos esos procedimientos, lo que tenemos que hacer es un análisis de los riesgos, de los peligros que hemos comentado, físicos, químicos y biológicos. Es decir, por cada uno de ellos, se suele hacer un cuadrante gigante, mega intenso, donde se establecen, pues, un poco todos los posibles peligros que pueda haber, ¿no? Por ejemplo, pues, en la recepción de materias primas, que se rompa un trozo de la caja de madera y que luego, pues, pase eso a la línea de producción y puede ser que tú te lo incrustes aquí en la tráquea y acabes falleciendo, ¿no? Pues, eso puede ser que pase, pero gracias al APPCC, pues, no pasa. Me he puesto aquí un poco catatónico, ¿no? Un poco extremo, pero son cosas que se deben plantear. Es decir, el APPCC está para plantear cualquier escenario posible donde un alimento vaya a suponer un riesgo para la salud del consumidor. Generalmente, esto no pasa porque, por ejemplo, envolviendo a una tortilla de patatas, si tenemos una recepción de materias primas, en concreto de las patatas, y estamos ahí haciendo una selección manual, pues, los trozos, ¿no? De madera, de virutas, de lo que sea, se van desechando. Pero, generalmente, el problema suele venir por la parte de los microorganismos. Eso, como sabéis, pues, no los vemos y solo son más difíciles de controlar, ¿no? Por eso tenemos que poner ahí el foco, la vigilancia en los procedimientos, digamos, trasladamientos térmicos de frío y demás. Así que, recapitulando, tenemos esos procedimientos, establecemos todos esos peligros y vamos detallándolos, ¿no? Y una vez que los tenemos todos bien armados y bien comentados detallados, tenemos que ver cuáles de esos son realmente significativos. ¿Cómo hacemos esto? Porque, claro, hay un montón de posibilidades de cosas que salgan, cosas que pueden salir mal y nosotros tenemos que ver realmente poner el foco, no dónde está ese problema. Para eso utilizamos un elemento clave que se llama árbol de decisiones. Este árbol de decisiones es un diagrama en el que hacemos diferentes preguntas para ese peligro que hemos identificado y de ahí podemos sacar si es realmente un punto de control crítico o no. O sea, si tenemos que tener el foco. Generalmente, pues, las preguntas van en torno a si hay etapas posteriores que eliminan ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, si usamos un tratamiento térmico, una pasteurización y después no tenemos nada que nos vaya a eliminar un riesgo de salmonella, pues con casi total seguridad ese tratamiento térmico, esa pasteurización va a ser un punto de control crítico. Así que, gracias a ese árbol de decisiones, vamos a ir filtrando todas esas etapas, todos esos procedimientos hasta llegar a encontrar los puntos de control crítico. Si después de hacer todo eso te salen 700 puntos de control crítico, es que tu sistema de APCC no está muy bien montado, perdona que te diga. Porque la idea de la APCC es simplificarlo todo, es decir, poner puntos de control crítico lo menos posibles. Si te encuentras muchos haciendo el procedimiento, quiere decir que tu empresa, que tu sistema de gestión de calidad no está bien optimizado. Deberías buscar cuáles son los problemas que te llevan a encontrar, pues, 7, 8, 9 puntos de control crítico. Esto, por supuesto, depende de la empresa, cada circunstancia es particular. De hecho, esa es una de las cosas que mola, ¿no? De la APCC que está adaptado y debe estar adaptado a cada empresa concreta y a esas líneas de producción de alimentos específicos. Pero lo normal va a ser que tendamos a simplificar. Entonces, por ejemplo, en un procedimiento de elaboración de tortilla de patatas, pues podemos tener dos puntos de control crítico dependiendo de cómo sea la producción. Pero puede ser el tratamiento térmico, la pastelización, el cuajado, cuando apliquemos en la tortilla antes de envasarla, porque después no va a haber nada, como os decía, que nos garantice la inocuidad relativa a microorganismos. Y luego, último, un detector de metales que siempre, casi siempre suele ser punto de control crítico si lo tenemos, porque si falla eso, estamos perdidos de cara a los metales. Es decir, no hay nada que no garantice que en el producto envasado no haya un tornillo, no hay un resto metálico, no haya un algo, ¿no? Que nos esté un poco causando ese problema. Así que detectores de metales y los tratamientos térmicos casi siempre van a ser puntos de control críticos. Esto lo estamos aquí resumiendo en un contenido cortito, pero créeme que esto es mucho más complejo por detrás y que lleva mucho burro. Bien lo saben mis queridos compañeros tecnólogos y tecnólogas de alimentos que trabajan ahí en la industria alimentaria a pie de calle y que saben muy bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero siguiendo con el proceso, una vez que tenemos esos puntos de control crítico, lo que tenemos que hacer es establecer límites críticos y acciones correctivas para cuando eso se desvíe, ¿no? Para cuando eso funcione mal, cuando nos equivoquemos, qué es lo que tenemos que hacer cuando esto suceda. También hay que hacer otras cosas que la PPCC nos manda de alguna forma en esos principios, ¿no? Que es casi como unos mandamientos que tiene. Por un lado sería establecer procedimientos de vigilancia en esos puntos de control críticos, además de implementar acciones correctivas y de poner en marcha procedimientos de comprobación para que todo el PPCC funcione bien. Y además a todo eso hay que sumarle un proceso de documentación intenso, exhaustivo, donde quede todo bien registrado, donde si hacemos cualquier cambio, aparezca la persona que lo ha modificado, la fecha, la hora, todo, hasta el más mínimo detalle. Pero volviendo a estos límites críticos, por ejemplo, si hablamos de un tratamiento térmico como la pasteurización, debemos establecer por escrito que quede bien registrado que ese límite crítico corresponde, por ejemplo, a 69 grados centígrados. Es decir, si no llegamos a 69 grados, no estamos alcanzando la temperatura adecuada de inocuidad para garantizar la eliminación de salmonella y otros patógenos. Y también es muy importante el tiempo. Ya sabéis que el binomio temperatura y tiempo va de la mano. No solo importa llegar a esa temperatura, sino mantenerlo en un tiempo concreto. Imaginaos que hablamos de este producto, pues sería unos 69 grados durante unos 15 segundos, por ejemplo, durante 30, un minuto, el tiempo que sea. Todo eso debe estar bien reflejado, bien por escrito, para asegurar que cuando nos quedamos cortos, pues estamos incumpliendo ese límite crítico y entonces van a pasar cosas malas. Las medidas correctoras pueden ser rechazar el producto, tirarlo a la basura, cambiar el método de producción, el palé, hacer una revisión exhaustiva del pasteurizador porque está fallando, si es que hay alguna avería o cualquier cosa. En definitiva, hacer cosas para evitar que eso suceda en el futuro y ver qué es lo que ha fallado en el momento. Y la verdad que poco más que añadir. Espero que os haya resultado muy interesante porque es uno de esos conceptos que los tecnólogos de alimentos tenemos súper machacados en la carrera. De hecho, yo creo que es de las cosas que más di en la carrera. En casi todas las asignaturas teníamos algo de APPCC. Es algo muy interesante que hasta que no estás dentro de una industria y la visitas y ves eso cómo está realmente organizado, quizás son conceptos abstractos, ¿no? Y sobre todo para las personas de a pie que no tienen ni idea de esto, que no habéis tenido nunca contacto con el APPCC. Quizá os suene un poco raro todo, pero espero haberos puesto un poquito ahí de luz, ¿no? Para que veáis que todos estos sistemas que parecen y suenan tan complejos, luego en la práctica con un poquito de manejo no son más sencillos, pero sobre todo que tengáis en cuenta que estos sistemas están ahí, que se utilizan y que sirven para garantizar la seguridad de los alimentos que nos llevamos a la boca. Y creedme que funcionan realmente bien porque sin ellos estaremos totalmente perdidos. Y por aquí me despido. Os agradecería muchísimo que si os ha gustado este contenido dejarais un buen like, un comentario o cualquier cosita. También una reseña positiva en las plataformas de audio, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts. Que por cierto, os quiero comentar una cosa muy chula. Recientemente hemos sido nominados, galordonado. Hemos sido incluidos en el listado de top 10 podcasts sobre nutrición en español en la plataforma iVoox. Así que muchísimas gracias a todos por la confianza, por estar ahí escuchando a tope los contenidos. Ya sabéis que los hacemos tanto en podcast como en vídeo. Y nada más, nos vemos próximamente con más contenido sobre nutrición, seguridad alimentaria, ciencia y tecnología de los alimentos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!